Bueno, en principio aclarar, lo que es acá hay una extensión de la línea vigente. Había una línea por 240.000 pesos que se extendió a 400.000. Por tanto, cualquier persona que haya sacado un crédito con anterioridad va a poder sacar un nuevo crédito, pero que se va a ajustar al límite de 400.000. Eso es para tener presente por cualquier persona que piensa contar con ese dinero. En cuanto a la tasa de interés, se mantiene la tasa de interés que tenía la vieja línea de un 30%. Muy por debajo de la tasa de mercado, que estamos hablando de 150%, 5 veces menos. En ese sentido, son créditos muy accesibles, destinados principalmente al consumo, para financiar gastos extra que puede tener cualquier jubilado en estos tiempos que corren. Bien, lo promociona la ANSES. ¿Cómo se puede tramitar? El turno para el crédito es personal. Se puede tramitar a través de la página de ANSES en la opción Mis Turnos. También tiene la posibilidad de simular el crédito en la página de ANSES con su propio usuario. De esa manera va a poder ver en cuántas cuotas y la cantidad de dinero, cómo le quedaría a pagar por mes. El tope del crédito de 400.000 en 48 cuotas está 15.500, 15.800 pesos por mes. Es un monto fijo que se va a sostener en el tiempo, que como todos sabemos, eso va a ir repercutiendo menos en el valor total de la jubilación dentro de los próximos 4 años. Juan Pablo, también hay diferentes planes de pago, ¿no? Claro, claro, como te comentaba, yo te estaba diciendo el máximo de cuotas, pero pueden ser 24, 36, 48 cuotas. En el caso de los 400.000, para tenerlo presente, con 24 cuotas quedarían 23.000, con 36 en 18.000 y con 48 en 15.000, como te comentaba. Claro, claro. ¿Se acerca la gente para consultar este tipo de crédito? Sí, sí, la verdad que hay un interés muy grande, realmente el interés que tiene el crédito no es un interés de mercado, por tanto es muy beneficioso, se ha estado hablando mucho de una cuestión financiera que se suele hacer con el propio crédito, porque realmente el dinero puesto en plazo fijo rinde más que la propia cuota que debería pagarse, entonces algunos lo toman como un complemento a la jubilación, a partir de retirar el dinero, tener un interés sobre ese dinero que implicaría el pago de la cuota y un excedente que vendría a suplementar la jubilación. Claro, porque no hay un requisito de tirar el dinero para cierta... En realidad sí, o sea, de hecho tampoco están... Si uno retira el dinero podría comprar dólares o hacer determinadas actividades financieras, pero bueno, es algo que se tiene presente y se sabe que algunas personas lo realizan, digamos, no hay forma de controlar que el dinero pase a manos de un familiar o que se haga este tipo de actividades. Juan Pablo, ¿es algo que se puede recomendar para la persona, como decís vos, para reforzar la situación económica, tomar el crédito? Siempre una decisión financiera es personal, pero realmente vista las tasas de mercado, claramente sí. Juan Pablo, por último, ¿qué otro tema podemos darle al vecino que está viendo la nota como novedad que tenga en cuenta en temas jubilados? Bueno, el otro día en Diputados se votó favorablemente por la eliminación de la fe de vida, un trámite que la verdad venía trayendo sus problemas. Cada banco lo administraba por particular, pero realmente hubo personas que dejaron de percibir la jubilación por este tipo de trámite y hoy en día eso ya no va a ser un problema. Excelente. ¿Te encuentran todos los lunes aquí en el centro de jubilados? Todos los lunes, de 9 a 11, estamos acá para cualquier consulta que se tenga. Muchas gracias. No, por nada. No, por nada. No, no. No, no. No, no.